Gloria a Dios, así dejamos a nuestro hermano. Gloria a Jesús, Dios les bendiga una vez más. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están alegres? Gloria a Jesús, damos gracias al Señor por un día más que nos concede de poder estar en este lugar. Para alabar el nombre del Señor. Cuando dicen amén. Cuando dicen aleluya. Y este día lo presentaréis como fiesta solemne. Para Jehová. Cuando pueden regalarle palmas al que vive y permanece para siempre. Cuando pueden saludar a su hermano que tiene a su lado y díganle. Una vez más estamos acá para adorar el nombre del Señor. Bienvenido a esta iglesia que te ama. Salude a su hermano con gozo y con alegría. ¿Cuántos pueden dar una aleluya? ¿Cuántos pueden dar una aleluya? Para adorar el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Los niños danzan los jóvenes y el viejo declaran los que en este lugar va a empezar. ¡Suscríbete! 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 Quiero a la mujer, quiero gozarle, con alegría, quiero gozarle, y yo se vuelve todo el tiempo hoy, quiero saltar con la lluvia. Quiero a la mujer, quiero gozarle, y yo se vuelve todo el tiempo hoy, quiero saltar con la lluvia. Quiero a la mujer, quiero gozarle, y yo se vuelve todo el tiempo hoy, quiero saltar con la lluvia. Quiero a la mujer, quiero gozarle, y yo se vuelve todo el tiempo hoy, quiero saltar con la lluvia. Quiero a la mujer, quiero gozarle, y yo se vuelve todo el tiempo hoy, quiero saltar con la lluvia. Quiero a la mujer, quiero gozarle, y yo se vuelve todo el tiempo hoy, quiero saltar con la lluvia. Quiero a la mujer, quiero gozarle, y yo se vuelve todo el tiempo hoy, quiero saltar con la lluvia. Quiero gozarle, y yo se vuelve todo el tiempo hoy, quiero gozarle, y yo se vuelve todo el tiempo hoy, quiero saltar con la lluvia. Quiero a la mujer, quiero gozarle, y yo se vuelve todo el tiempo hoy, quiero saltar con la lluvia. Quiero a la mujer, quiero gozarle, y yo se vuelve todo el tiempo hoy, quiero saltar con la lluvia. Quiero a la mujer, quiero gozarle, y yo se vuelve todo el tiempo hoy, quiero saltar con la lluvia. Quiero a la mujer, quiero saltar con la lluvia. Quiero a la mujer, quiero saltar con la lluvia. Quiero a la mujer, quiero saltar con la lluvia. Quiero a la mujer, quiero saltar con la lluvia. Quiero a la mujer, quiero saltar con la lluvia. Quiero a la mujer, quiero saltar con la lluvia. Quiero a la mujer, quiero saltar con la lluvia. ¡Suscríbete al canal! 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 Señor llévame a tu sangre Adonarás tanto Al andal de voces Señor tu rostro Yo quiero ver Pásame la noche Por donde estás de donde Habrá Vivo hambre Eche de justicia Que estoy dentro De tu lugar Lévame Adonar Santísimo Con la sangre De tu De tu De tu Lévame Adonarás Santísimo Con la sangre Vente a ver Vente a ver Vente a ti Tócame Tócame Vente a ver Vente a ti Vamos a escuchar Ese pueblo Diciendo de Señor llévame a tu sangre Al lugar Adonarás tanto Al andal de voces Señor tu rostro Quiero ver Que Dios Con la sangre Só me Amor Amor Chegú Por donde estás de donde Amor Vivo hambre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llévame al lugar santísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Necesito adorar Necesito adorar Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Necesito adorar 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 De tu manantial Dame de beber Necesito más ¿Qué tal si eres con la última vez? Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Dame de beber Gloria a Jesús Puede sentarse en esta preciosa tarde Damos gracias al Señor Nos permite poder adorarle con todo nuestro corazón Poder exaltarle con toda libertad Cuando se gozan en el Señor Gloria a Jesús Damos gracias al Señor Sigámonos gozando del Señor Dios les bendiga y mi hermana contiendo más con todos Amén hermanos Dios les bendiga Cuando se gozaron en la alabanza Amén Yo cuando empezaba a conocer del Señor decía Pero que aburrido son las de adoración Mas no conocía de que estar en la presencia del Señor es hermoso Amén Así quisiera que todos me acompañaran en San Lucas 21 Cuando todos lo tengan con un amén Me pueden dejar saber Amén Amén San Lucas 21 1 Y su palabra dice Levantando los ojos Vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas Y dijo En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos Porque todos aquellos se echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba Mas esta en su pobreza echó todo el sustento que tenía Amén Dios no mira que tanto usted echa Lo que Dios quiere es de que usted lo ofrende con todo su corazón Y que confíe en él de que lo que usted va a echar no le va a faltar Porque él es el que sustenta Amén Así dejamos a nuestros hermanos que pasen a recolectar la azule Amén Para que se sientan en la sangre de su mamá Amén 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 ¡Gracias! 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 Amén, hermanos. Es lindo poder adorar al Señor. Cada día nos gozamos más y más en la presencia de Dios. Así podemos presentar esas ofrendas delante de Dios para que sea Dios multiplicando esas ofrendas. Amén.